¿Qué es la confianza en la calidad y sanidad de la semilla? Es la confianza en la calidad y sanidad de la semilla. El segundo es el apoyo técnico personalizado. Yo creo que el tercero sería la pronta respuesta debido al trato directo. Camil, en su rendimiento, calidad de fruta. Además, es muy precoz, muy adaptable al clima en la zona, de primavera a verano. Y como segunda, el Yecta es líder en pepino monofruto por su comportamiento y adaptabilidad al invierno.